Aquí está, ante ustedes, desde Tucupita, Estado del Tamacuro, el Hacker Musical. Deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus amismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Ok, dale play, dale play. Anonymous, Anonymous, Anonymous. En sesión de mezclas, DJ Alfonso, DJ María, DJ Hernán Més. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana, y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder es en mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Anonymous, el hacker musical. ¿A dónde fue tu pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón No sabías que salíamos a amar La pisa que llegaba desde el mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Llego a tu vida Y entro en tu alma En silencio de puntillas Como un fantasma Dejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti Soy yo El viento sol de tu mañana El que acepta la distancia El único es perder Soy yo No me importa que ya no me quieras Que ya no me llames Anonymous No me importa que ya no me escribas Que ya no me llames Anonymous Pero entiéndeme Que quiero hablarte El hacker Pero atiéndeme Musical Quiero escucharte Musical A veces pienso que tu inventaste toda esa historia Para alejarte de mi de una vez por todas Pero entiéndeme Pero entiéndeme Me quiero hablarte Pero entiéndeme Quiero explicarte Que no fue mi culpa ni mi error Pero te vine a pedir perdón Perdóname, perdóname Si te he fallado Si te he fallado Te pido perdón Te pido perdón Producciones Richard Coa Inversiones Irving Inversiones Eloise Music Producciones Gustavo Music Star Music Yo no soy aquel Que tu imaginabas Yo no soy aquel Que el mundo te ofrecio En el que tu Ciegamente confiabas El hombre de tus sueños Ese no soy yo Si alguna vez Si alguna vez Mirándote a los ojos Yo te robé Un trozo de ilusión Te juro No quise hacerte daño Y si he fallado Y si he fallado en algo Te pido perdón Mentiroso Porque sé que te he engañado Para estar aquí a tu lado Tantas cosas que una vez Te prometí Mentiroso Porque es que te quiero tanto Porque es que te quiero tanto No te imaginas cuanto Y de eso sé que nunca te mentí Ay mentiroso Un espectáculo Solo para lacras y fresas Anonymous Anonymous El Hacker Se calma Suéltala DJ Solo para ti Bebe Dime Cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí Cómo evadir Tu recuerdo Dime Cómo alejarme Cómo esconder este amor Que está cien por ciento Por ti Es algo que llevo por dentro Y paso las fronteras de mi corazón Es algo que me arrastra a ti Que aunque vaya con otra Yo pierdo el control Me estás volviendo loco O será que yo loco soy Te tengo en mi mente Te tu foto en mi llavero Y en mi pecho tu nombre En un corazón Me estás volviendo loco O será que re loco estoy Me paso las noches Y me encanta estrategias A tu lado quiero que estar y no Música Anony Música Quise todo tan a prisa Y todo lo que me rodeaba Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Música Quiero volver Música Quiero estar contigo en los momentos que restan de vida Música Música Yo quise todo tan a prisa Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Música Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Música Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Música 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 Anonymos El Hacker Musical Música 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 Él me ha contado que vive tan solo por verte a ti Él me ha contado que es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Música Te ha sentido dichosa hablando de él Música Él ha sentido en su cuerpo tu calor Música Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Música Música Él ha llenado de flores tu arroz Música Tú le has besado las manos con tanto amor Música Isabel Música Estoy pensando en ti Me cansé De ser testigo fiel Música Yo también Me enamoré de ti Música Música Quiero decirte adiós Música Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagamundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Música Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Música Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en helas de mis sueños Conocerás el alba Y así me siéndonos Adiante sosteremos Reconderé tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Suéltala Suéltala DJ María María La DJ del momento Marcando La diferencia Desde el Tigre Está Juan Suátegui Música ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo te quiero ¿Por qué dudas de mi amor? Si no te miento ¿Por qué dudas de mi amor? Si aún en silencio Yo no puedo controlar Tanto deseo Eres la única mi amor Tú eres la única La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón Y no te miento Eres la única mi amor Tú eres la única La que robó mi corazón La que yo quiero María No te despiertes amor DJ No quiero hacerte sufrir En su mirada encontré Lo que nunca hubo en ti No te despiertes amor Porque hoy no voy a mentir Sé que la quiero Y sin ella no puedo vivir No, no Mañana Guardaré uno a uno Los mejores recuerdos Y me iré de aquí Mañana Te diré que se ha muerto Como flor en el huerto Ese amor por ti Mañana Dejo libre tu cuerpo Digo adiós a tu aliento Y perdóname Si me enamoré Quise ser feliz Ya no sé lo que decir Sobran las palabras y grita mi ser Es obvio el amor que está dentro de mí Está ciega mi amiga y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodilla estoy diciéndote Tu beso en mi mejilla Te encarra mi piel Amiga Te pido que te quedes un poquito más Presiento Que voy a decidirme a decir la verdad Amiga Pásate el corazón si estoy cerca de ti No viento Ya sabes que yo a ti no te podría mentir Es que tú entiendes que te estoy amando Este amor se crece y tanto me hace daño Me duelen tus besos como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte y para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Si mi vida a mi solo te da tu reflejo Y esa indiferencia a mi me va a matar Quiero ser tu dueño quiero ser Tu amante y la ilusión que tienes de sentir Y que te ames Ya sé el amor perfecto en todas partes Y yo estoy tan cerca y no puedes sentir Este amor amiga Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo trabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar No lo consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mi Olvidar el pasado que nos separó DJ Alfonso Lugo El insuperable El insuperable Si estuvieras aquí conmigo Yo sería tu mejor amigo Porque eres parte de mi alma Y mi vida llena de calma Si estuvieras aquí conmigo Yo sería también tu abrigo Pasaríamos las mañanas Como locos entre las sábanas Si estuvieras aquí conmigo Te daría lo mejor de mi Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Seguiría enamorado de ti Seguiría enamorado de ti Enamorado de ti Seguir de aquí No sé qué pensar No sé qué decir Porque ahora no estás Y no hago más Solo hay que pensar en ti Enamorado de ti Seguir de aquí Si estuvieras aquí conmigo Si estuvieras aquí conmigo Y en la tierra y el mar Y en otro lugar Seguiría enamorado de ti Anonymous El Hacker Musical Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento Del mar que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Súbelo Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en tu hogar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tus penas Lágrimas Lágrimas La brillada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas Tú no ocultas lágrimas La verdad final que tú No ocultas lágrimas 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 Al calor que saciaba mis ansias, te dejo porque más ya no quiero perder. Me fallaste, tú no sabes ser fiel. Me fallaste, tú no sabes querer. Me fallaste, ya tú no cambiarás. Me fallaste. Anonymous, el hacker musical. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo. Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos y me la paso. Deseándote, cada día, cada noche deseándote para hundirme en tus abismos. Inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote, deseándote así mismo como estás tú deseándome en la farsa de otros labios saboreándome. Saboreándonos tan lejos y tan cerca. Te traigo mi cuarto con mi deseo convertirte en fantasía. Mientras mis manos o en tus manos me acarician y sin ti pero en ti me vuelvo loco. Y aún me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos casamos. Y me la paso deseándote, cada día, cada noche deseándote para hundirme en tus abismos. Inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote, deseándote así mismo como estás tú deseándome en la farsa de otros labios saboreándome. Saboreándonos tan lejos y tan cerca. Deseándote, cada día, cada noche deseándote mujer, cada día, cada noche deseándote cada día, cada noche. Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo. Deseándote, cada día, cada noche deseándote cada día, cada noche. Deseándote, cada día, cada noche para hundirme en el abismo de tu cuerpo. Deseándote, cada día, cada noche saboreándonos tú y yo, cada día, cada noche. Deseándote, cada día, cada noche, cuando nuestros cuerpos se encuentran, disfrutamos tú y yo. Deseándote, cada día, cada día, cada día, cada día. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!